Música El SAUSAL creo que es una apuesta por la cultura, lo hemos estado demostrando cada fin de semana y ahora pues nos toca también el encuentro de cine, que está plagado de estas citas tan interesantes y no hay que ver sino la programación estamos encantados que en el SAUSAL sea la sede de esta programación pues el cine era una de las artes que queríamos completar con lo que tenemos en nuestro pueblo, ir tocando poco a poco todas las artes escénicas, la música la danza, pues si algo se caracteriza en nuestro pueblo es por eso, es por dar cobertura a todas las acciones culturales y artísticas de todo tipo la cultura sabemos que es riqueza sabemos que hay que entender y potenciar, especialmente en estos momentos tan complicados y sobre todo porque también repercute directamente en la economía municipal eso al final entendemos que en los negocios de nuestro pueblo, los establecimientos pues con todos estos actos, pues viene gente a nuestro municipio y eso también genera pues otro recurso, ¿no? efectivamente el SAUSAL es un municipio que se va apostado por la cultura además el emplazamiento es idóneo para atraer a todos los que es espectadores públicos de todo el norte de la isla pero especialmente también del área metropolitana las actividades que siempre se han desarrollado en el SAUSAL tienen una trascendencia mucho más allá del norte de la isla llegando al área metropolitana nosotros que somos cineastas habíamos visto un hueco que nos... que le falta una laguna la programación del teatro de auditorio del SAUSAL que era el cine, precisamente, ¿no? y entonces a partir de este año 2021 hemos, a través de nosotros como programadores implementado pues una programación permanente de cine, ¿no? que empieza ya de hecho ahora lo que estamos presentando es la programación otoño del año 2021-2022 que empieza ahora en octubre y finaliza en junio, ¿no? con el parón del verano el... la programación se va a llevar a cabo o se está ya llevando a cabo porque hemos hecho tres proyecciones ya en los últimos... en el último trimestre antes del verano el último jueves de cada mes el... el tipo de programación combina pues la presentación de películas canarias con el director aquí en... en presencia con el público que eso es un lujo, ¿no? ver una película y que después los espectadores se encuentren con el director después de la peli y que puedan hablar con él, ¿no? el... combinamos el... hemos empezado con cine canario pero ya paulatinamente vamos a ir incorporando cine más de autor un cine que es más complicado de ver en... en pantallas grandes la sala de cine de... la nueva sala de cine el Auditorio del Sausal lo que pretende es convertirse en una... sala... eh... de referencia en la isla pero además también complementaria ya al resto de programación de cine de cine que... que existe en la isla, ¿no? Y voy a presentar la programación que tenemos planteada para el Auditorio del Sausal que como ya decía Juanma va a ser cada jueves últimos jueves de cada mes de octubre hasta... hasta junio y nuestra idea era empezar con cine canario por varios motivos por un motivo es que habla de temáticas canarias por lo tanto son temáticas cercanas y también queremos así propiciar crear un público que ame el cine no solamente el cine comercial sino más allá de eso como bien decía Juanma un cine que igual es menos accesible y por otro lado también queremos dar a conocer a los autores canarios que como muchas veces dicen no siempre se es profeta de su tierra y en este caso hemos hecho una selección de algunos autores que ya llevan un recorrido largo y además internacional mientras que otros se están presentando ahora sus óperas primas y nuestro deseo es poder compartirlo con la gente local de donde estos mismos autores han nacido entonces vamos a empezar con Guillermo Ríos con la película Solo una vez que se ha estrenado este año que es un drama que habla de la psicología sobre los abusos sobre las relaciones sobre cómo protegerse de los abusos mientras que la película que vamos a presentar de Jaime Falero Ron Hopper's Miss Fortune es la que justo había mencionado que es un drama fantasía el encuentro de Sara con un fantasma y ese ir y venir entre la realidad y el mundo de la fantasía cómo se pueden combinar esas dos realidades luego presentaremos un documental y así queremos también navegar por diferentes tipos de cine no solamente ficción sino también documental que es de Eduardo Cubillo con Lolas que son unas mujeres octogenarias de Canarias que hablan sobre la amistad la liberación de la mujer el valor de enfrentarse a lo desconocido la alegría la ilusión de vivir que creemos que son temáticas que hoy en día nos pueden servir mucho como público también vamos a tener a Andrés Coppel con La niebla y la doncella una película de 2017 rodada en la Gomera que es un drama y thriller y habla sobre la investigación sobre la muerte de una joven y seguiremos con Elio Quiroga La estrategia del Pekinés de 2019 que es un crimen y thriller también y habla sobre el robo de un traficante que roba su propio jefe para soldar sus propias deudas y por último veremos La isla interior de Félix Sabroso y Duña Ayuso Ayaso Ayaso ¿verdad? que se estrenó en 2009 y es un drama que habla sobre la supervivencia de tres hermanos esquizofrénicos con esto cerraríamos la parte de cine canario y luego pasaríamos al cine islandés y nuestra idea es transitar entre diferentes islas tanto canarias como cine de otras islas del mundo y así poder acercar el cine y las realidades de otros lugares siempre relacionadas con las islas y así poder acceder y así poder acceder espectro de un drama y así poder acceder y así poder acceder